Cinco días de trabajar, solo queda descansar, ¿dónde vamos? Pues yo no sé, cama, boleí, también no sé. Yo no sé pa' dónde dar, yo no sé pa' dónde dar, pues vamos pa' la playa. A beber cerveza, llévala comadre, pa' armar la fiesta. Ay, vamos pa' la playa, a beber cerveza, yo quiero a todo el mundo, ponle mano en la cabeza. El calor me va a matar, solo queda refrescar, ¿dónde vamos otra vez? No preguntes que no sé, ¿dónde se pa' dónde van? Pues yo no sé pa' dónde van. Ay, vamos pa' la playa, a beber cerveza. Quiero a todo el mundo, con la mano en la cabeza. Ay, vamos pa' la playa, a beber cerveza. Quiero a todo el mundo, con la mano en la cabeza. Quiero a todo el mundo, con la mano en la cabeza. Quiero a todos los lugares. Quiero a todos los lugares.